Buena gente, ¿cómo estamos? Nos encontramos en otro vídeo de armas, seguiremos tratando de hacer un vídeo por arma explicando bien su potencia para que podáis exprimirlo, hablando sobre su combo de ataque, sobre sus habilidades o ultis sobre sus dupes, informaros como siempre hemos hecho en las otras armas, informaros hasta el último detalle para que realmente conozcáis vuestras armas y podáis utilizarlas bien, tanto en PvE como en PvP aunque en general mi contenido se centrará también bastante en el PvP Hablamos ni más ni menos que las dagas de Crow, dagas que son eléctricas Crow un personaje o un arma que no, digamos que no, la gente no la clasifica en el mayor top, en el mayor tier pero no por su falta de daño o porque sean más armas, sino porque realmente es muy, muy, muy difícil sacarle su máximo potencial es un tipo de personaje que no es que sea difícil por sus habilidades, sino por su formato de juego ¿vale? Es un personaje que se ve muy beneficiado de la tasa de críticos y para cumplir eso tienes que jugarlo de una forma en concreto que no es nada fácil ¿no? Entonces por eso no se suele poner en tiers altos, pero eso únicamente por eso si vosotros consideráis unos jugadores muy hábiles, que creéis que podéis sacar ese potencial a Crow pues oye, entonces sí que se vuelve una muy, muy buena arma ¿vale? Pero por eso no es popular, pero simplemente es muy complicado de jugarlo bien Entonces, empezaremos hablando sobre sus ataques básicos normales, como de ataques luego sobre sus habilidades y ultis, los skives también, por cierto después pasaremos al tema de los dupes, que es donde saca mucha ventaja de este personaje y finalmente las matices ¿vale? que también son muy importantes en este personaje Generalmente en los healers y en los DPS las matices suelen ser muy importantes ¿vale? Como cualquier otra arma, 5 ataques, aquí nada nuevo ¿de acuerdo? Con ese último ataque obviamente es el que ejerce más daño, el que hace más daño Luego tenemos el del salto más 3 ataques, este último muy importante ¿de acuerdo? Este último de aquí hace bastante buen daño, la verdad y finalmente porque, bueno, luego vemos en las matices que te puedes aplicar matices que se benefician de hacer daño en el aire ¿no? Para beneficiarte más aún de ese daño Luego tenemos salto más ataque pesado ¿vale? Con la peculiaridad que obviamente no terminas hasta que llegas al final ¿de acuerdo? Un daño bastante decente, aunque tampoco es nada del otro mundo Después también tenemos salto más al ataque pesado si lo queremos hacer igual ¿vale? Aparte del pesado directamente ¿de acuerdo? Es decir, al final pesado lo podemos hacer en cualquier momento ¿vale? El salto más tijero también lo he comentado Y finalmente algo que también tenéis que tener en cuenta es que os podéis agachar Esto lo tienen algunos personajes, no todos Y si pegáis por la espalda ¿vale? al estilo asesino pues hacéis muchísimo, muchísimo daño Y concretamente 570% de daño ¿vale? Pero esto suele ser más útil en PvP En PvP obviamente nadie se va a quedar quieto ¿no? Vale, esto por un lado Luego tenemos los esquives Tiene el esquive normal ¿de acuerdo? Y luego tiene un esquive muy importante Que es esquive más ataque Lo voy a hacer ahora Y vais a ver Hostia, pero es que no ha hecho nada Ya, pero es que este esquive tiene algo peculiar Y es que el ataque lo hace cuando justamente Veis que hay como un microsegundo Después de esquivar Que me hace un reflejo y luego salgo yo ¿Vale? Pues en esa transición Si, tú justo has esquivado un ataque desde el inicio Pero en medio segundo Si te van a atacar y en menos de medio segundo tú esquivas ese ataque ¿Vale? al momento Es cuando tu personaje ataca Entonces ataca todo contrincante hasta 5 veces Haciendo pues un daño bastante decente Y aparte te vuelves inmune ¿vale? Durante ese periodo de 5 ataques te vuelves inmune ¿De acuerdo? Esto simplemente lo puedes hacer pues cuando justamente Un PvP o un PvP os va a atacar En el preciso momento en que esquiváis ¿Vale? O esquiváis mejor dicho En el preciso momento que vais a atacar Eso hará bastante, bastante, bastante daño Se le llama cuchillas voladoras A ese ataque ¿Vale? Luego, tema de habilidad Bastante simple Creas unas cuchillas a tu alrededor Tú te vuelves inmune ¿Vale? Y esas cuchillas pues obviamente hacen cierto daño Cada una un 20% ¿De acuerdo? Tú eres inmune durante 8 segundos Y el enfriamiento es de 40 y pico segundos 45 creo que es Y en cuanto a ulti pues también Nada del otro mundo Esas mismas cuchillas que habéis visto ¿Vale? Pues es muy parecido Pero son 3 que están justo alrededor de ti Que dan vueltas ¿Vale? Entonces como tú pegas a melee Pues aparte tus cuchillas también estarán pegando Aparte crea al principio una obra de electrificación Que hace hasta 350% de daño Que ojo Bastante daño Y aparte las cuchillas Que están justo a tu alrededor Hacen 45% de daño Cada una Pero claro Eso te puede tocar bastantes veces Así que al final ese daño Pues es multiplicativo ¿No? Como veis En cuanto a habilidades y ataques Realmente es un personaje bastante simple No tiene nada del otro mundo ¿No? La cosa es que Ahora vamos a entrar en la complejidad del personaje ¿No? ¿Por qué? Por un lado Os dejaré la tabla por aquí Por un lado tenemos el dupe 1 Que lo que te proporciona es Ya la probabilidad De que si tú golpeas por la espalda De un Espalda de un enemigo Ganes un 40% más De probabilidad de crítico ¿De acuerdo? Cosa que está bastante bien 40 de casi la mitad De probabilidad de crítico Bastante bueno Le sumamos Al hecho de que Si está electrificado Tu objetivo Que ya sabemos que Con la arma cargada Es muy fácil Electrificar objetivos Aparte si quieres también Electrificar objetivos Con esto también lo puedes hacer ¿Vale? O con la ulti El caso es que En vez de un 40 Vas a ser un 100% Un 100% de crítico Te vas a dar crítico Asegurado Y te aumenta el daño De crítico un 30% Es decir que ese crítico Vas a pegar Hace un 30% más de daño Cosa que está muy bien ¿No? Es una pasiva muy buena De dupe 1 Pero es lo que os comento Es muy complicada De hacerla bien Sobre todo en un PvP frenético ¿No? Que la gente No para de moverse Rota su cámara Es muy complicado Es muy complicado Tienes que paralizar bien Y ahí aprovechar Y hacer todo el daño Por la espalda Durante ese segundo Que va a estar realmente aturdido O Cominarlo con hielo Escarcharlo Que en hielo Pues están Dos segundos aturdidos Y entonces Ahí cambiar de arma Y aprovecharlo Con las cuchillas ¿De acuerdo? Entonces ahí ya os he comentado Un poquito El combo que debería llevar Vuestras cuchillas Tendrías que ir Tendrías que ir 100% Con algún hielo ¿De acuerdo? Para Si no me equivoco Son de los que aturden más O hacen que Tu objetivo Estén más tiempo aturdido Vale En cuanto al dupe 2 Y dupe 4 Como todas las armas En este caso Aumenta el ataque Por un lado Y luego la vida Por el otro En el dupe 4 El dupe 3 Básicamente Aumenta Un 30% de daño En tus objetivos Los que estén A menos De 60% De vida Es decir Que Tu contrincante Está por ejemplo Por aquí Pues ya estás haciendo Un 30% Más de daño Cosa que está bastante bien Luego veremos Que las matices De crow Van muy a la parra A esto ¿Vale? Que las vamos a llevar También Bueno Aquí os he hecho Un poquito Ya el spoiler Vale En dupe 5 Básicamente Atacar por la espalda Ahora Aunque no esté electrificado Te otorga un 100% De probabilidad de crítico ¿Vale? Durante los próximos 4 segundos Si tú golpeas por la espalda ¡Pum! Durante los próximos 4 segundos Tienes un 100% De probabilidad de crítico ¿Vale? Aparte que aumenta ese daño Un 50% Es decir Que es como el dupe 1 Pero mejorado ¿Vale? Ya no hace falta El estado de electrificado ¿De acuerdo? Lo único que esto Tiene un enfriamiento De 10 segundos Es decir Ocurre cada 10 segundos Pero bueno De esos 10 segundos 4 Tienes un 100% De probabilidad de crítico Cosa que está bastante bien Y después En el dupe Finalmente en el dupe 6 Al usar una habilidad O una ulti ¿Vale? Tipo esto Básicamente El daño de los voltios Se aumenta un 20% ¿De acuerdo? Durante 20 segundos Es de los dupe 6 Que menos me ha gustado Probablemente ¿Vale? Pero hasta el dupe 5 Realmente las dagas Son muy buenas armas Lo único que he dicho Es un personaje O si Son unas armas muy complicadas De jugarlas bien ¿No? Finalmente En cuanto a las matrices Tenemos matriz de Samir Por un lado Luego matriz de Claudia Por otro lado Y finalmente matriz de Crow De Cuervo Por otro lado Samir ¿Por qué? Básicamente Cuando tú más veces Golpeas al contrincante Más daño le harás 1% de daño al golpear ¿Vale? Y eso se va sumando ¿De acuerdo? Si no lo golpeas En 1,5 segundos Se pierde Entonces Tú le vas golpeando Hasta 10 golpes Que es un 10% En el primer nivel Luego esto aumenta Hasta el 20% Es decir 20 golpes ¿Vale? En caso de que se lo des Esto 2 piezas ¿Vale? En caso de también Queráis llevar Por ejemplo Podéis llevar La matriz De Claudia También Todo va a ser 2 piezas ¿Vale? Es una mezcla De cualquiera de ellas Eso es lo que se recomienda ¿Vale? Siempre lo comento Y es que aumenta El daño En un porcentaje Al golpear Un objetivo al aire Lo que he comentado ¿No? Entonces si tú golpeas Al Si tú golpeas Al aire Pues haces De un 13 Hasta un 23% Más de daño En caso de que Lo se hayas mejorando ¿No? Y finalmente La última trif Que para mí Es la obligatoria Es que haces Un daño crítico Mayor A la gente Que está por menos Del 60% De vida Pasa del 24 Al 42% Full mejorada Es decir Que eso se te aumenta A ese ¿Cuánto habíamos dicho Que hacías más daño A los objetivos Con menos Del 60% De la vida Con el tema del dupe Ya justo se me ha olvidado Un 30% Era así Un 30% ¿Vale? Pues eso sumale Que también aumentas El daño crítico De un 60% Perdón De un 24 Al 42% ¿Vale? Entonces es bastante Bastante daño Sobre todo para acabar De matar a la gente Bajas la vida Con otra arma Mientras rompes el escudo Y luego vas con este Con las dagas Y le acabas de hacer Pues el El último daño Para acabar de matarlo Bien ¿No? Con mucho Mucho daño crítico Bastante de las dagas A mucha gente Le gusta Esta forma de jugar Pero ya os he comentado Que son muy complicadas ¿Vale? Es decir Para sacar su máximo potencial Tienes que jugar Realmente Realmente bien Y siempre 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 Por la espalda Cosa que en PvP Sin más no Es bastante complicado ¿Vale? En PvP es bastante sencillo Pero en PvP Si vais a jugar En la liga Apex Ya veréis que La gente no para de moverse ¿No? O de saltar O volar O movidas del estilo Pero Pero ahora sí Muy buen personaje Y recomendado Si os mola La agilidad El daño Bruto Crítico A muerte Etcétera Etcétera ¿Vale? Nada gente Os podéis suscribir Si queréis A este canal Tan precioso Para enteraros De las siguientes Armas Aún me quedan Unas cuantas Obviamente ¿Vale? Se agradece Esa suscripción Si finalmente la hacéis Se agradece Un like Esito También Que al final Eso ayuda A que los vídeos Se viralicen Un poquito más Y que sepáis Que siempre Me podéis encontrar En Twitch A partir De las 7 ¿Vale gente? Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!